...senador provincial, como le va el senador que dice, buenas noches. Bueno, está también Fernando Míguez, que es el denunciante, que es la persona que presenta la denuncia penal en el día de hoy contra distintos funcionarios. También está Pablo Regueras, del Sindicato de Obreros Aceiteros de San Lorenzo. Muchísimas gracias a todos. Arrancamos, Tura, mañana con una pregunta que es clave y que creo yo que hay quienes le huyen para tratar de establecer alguna respuesta y hay quienes dicen, bueno, esto tiene que ser así, que es si se estatiza o si se puede estatizar Vicentín. Sí, lo primero que tenemos que subraciar, vos lo dijiste bien en el informe, es la tremenda irregularidad en el otorgamiento de este préstamo. ¿Y por qué hay una responsabilidad política de las autoridades máximas del gobierno anterior? Porque ese crédito violó el límite establecido por el Banco Central para cualquier tipo de préstamo otorgado por cualquier banco. Encima, este es el Banco de la Nación Argentina. Así que ahí hay un punto de responsabilidad que espero que la justicia avance de manera contundente. Lo cierto es que ese crédito hay que protegerlo. Y el Estado Nacional debe proteger un crédito tan importante de la principal entidad oficial que es el Banco de la Nación. Además hay otros acreedores también que hay que proteger. Porque uno ve el monto que se presta y obviamente, digo, se trata de una cuestión totalmente excepcional y extraordinaria lo que es el funcionamiento normal de un banco, incluso del Banco de la Nación que tiene un rol distinto de los otros bancos comerciales. Sí, y por si fuera poco, resulta ser la principal aportante de la campaña de Cambiemos, triplicando... Ese es un detalle que es importantísimo. Es contundente. Pero además triplicando el tope que el propio gobierno de Mauricio Macri impuso en la reforma de la ley electoral de financiamiento de los partidos políticos. Triplicó ese aporte. Entonces ya a partir de esa irregularidad está totalmente justificada la intervención desde el Estado, desde la IGJ, desde el registro de comercio, a la sociedad. Esto no es una apropiación, no es populismo, no es marxismo. Esto rige en cualquier legislación comercial de cualquier país normal del mundo. La posibilidad de que desde el Estado se intervenga una sociedad para proteger, primero, un crédito irregular de una entidad pública. Y segundo, otros acreedores, y hay muchos pequeños y medianos productores, que quedaron colgados, que le entregaron con anticipación su producción, que con mucho esfuerzo realizaron de todo el año, a Vicentín, esperando que con el tiempo le retribuyera el pago de esa producción, nunca se la retribuyó, argumenta un estado de estrés financiero que el director del Banco de Nación, Claudio Lozano, en un informe categórico, explica que es todo lo contrario. La facturación de Vicentín en estos últimos cuatro años fue extraordinaria. Entonces es evidente que acá estamos en presencia de un intento de vaciamiento. Urge la intervención de la sociedad y que el interventor en representación del Estado inmediatamente se presenta a la justicia para iniciar el proceso concursal y proteger el crédito de todos los argentinos y de los productores que se fueron engañados por esta gran empresa. Bueno, vamos a trasladar la pregunta, a ver cuál es la opinión que tienen tanto Míguez como Reguera. ¿Hay que estatizar, Vicentín? Mirá, nosotros por salida laboral, si hay que estatizar, nosotros estamos defendiendo los puestos de trabajo, que son 2.000 puestos de trabajo que hay, lo que se dice, en San Lorenzo. En la provincia de Santa Fe son 4.500. En este caso, nosotros, si vos me preguntás a mí cuál es la salida, nosotros queremos a Fábrica en Marcha y que le devuelvan el trabajo a todos estos compañeros que hoy están en un estado desesperante. Porque Vicentín venía trabajando, como ustedes dicen, haciendo récord. Fue una de las empresas de la región donde el polo industrial, aceite de lo más grande del mundo, yo creo que fueron los que más crecieron en el año pasado. Y nos resulta que de un día para el otro, después de una fiesta de fin de año, que le brindó a todos sus trabajadores, 1.300 que había en San Lorenzo, al muy pocos días, nos enteramos por los audios de los camioneros que Vicentín quebraba. Nunca nos llamaron, nunca nos dijeron de que estaba en una situación de este. Claro, porque uno contrasta cuál era la actividad de la empresa, que venían ganando muchísimo dinero, que se posicionaron como la primera empresa en Argentina en ese sector. Y después el miedo de los trabajadores a perder trabajo, aparte en un contexto que es totalmente inédito, que es una empresa que gana muchísimo dinero y los trabajadores que pueden perder el trabajo. Tenemos el problema de hoy, que hoy no marchamos a la destilería hace muy poco, estamos hablando de San Lorenzo. Es de San Lorenzo, Vicentín. Tenemos el problema de Zulfasí, que está a pocos metros, también dentro del departamento de San Lorenzo. Esto pasó todo en el gobierno anterior. Petroquímica Capitán Bermúdez, que también está adentro. Allí, en un contexto muy chico, hoy estamos siendo muy golpeados los trabajadores y el tema de Vicentín no es una empresa que venía mal. Ahí, bueno, Salario, allí es una empresa que paró trabajando, te puedo asegurar, con el máximo de su producción. Paró trabajando. Bueno, vamos a seguir con eso. También vamos a ir con la denuncia, Miguel, en instante nada más. Durañona, a ver, ¿cómo está observando el proceso económico en la Argentina? Obviamente esto tiene que ver, pero se sale un poco de lo que es el marco en el cual uno puede analizarlo. Si tenemos al Presidente de la Nación, si tenemos al Ministro de Economía en el exterior, tratando de generar condiciones para renegociar la deuda. Sí, obviamente que es el principal problema que tiene hoy la Argentina y también la Provincia de Buenos Aires, donde hoy me toca ser legislador. Por eso, hemos recibido un Estado desbastado con un nivel de endeudamiento que en el caso nacional llega a casi el 100% del Producto Bruto Interno Nacional y en la Provincia de Buenos Aires tuvo un aumento en dólares cuando además eso fue acompañado con una devaluación del 570%, lo cual genera una imposibilidad total de afrontar esos pagos de la manera que estaba anteriormente previsto. Claro, los recursos de la provincia son en pesos, cuando uno se endeuda en dólares y devaluás, tenés que juntar muchos más pesos para poder pagar esa deuda. Para decirlo claramente y que lo entienda quien está escuchando, por cada peso que aumenta el dólar, aumenta 10.000 millones de pesos la deuda de la Provincia de Buenos Aires. Lo que se necesita en el mes de enero para afrontar el vencimiento que está tratando con mucha responsabilidad, yo me siento protegido como bonaerense con un gabonador que dice yo antes de pagar este vencimiento tengo que contener a los docentes, a los enfermeros, a los médicos, y no está unilateralmente postergando el pago, está pidiendo que lo acompañe la mayoría de los acreedores para poder prudentemente acordar un nuevo esquema que tenga que ver con mantener, como decía recién el compañero. La prioridad del Estado hoy es fomentar el mantenimiento de las fuentes de empleo y la continuidad de las empresas. Si para eso hay que intervenir en una sociedad, si para eso hay que postergar un pago dentro de la regla de juego, ¿cómo desde la oposición van a salir a atacar, a meter el dedo en la llaga, a hacer daño, a poner incertidumbre? Me parece que que les hicieron este daño deberían acompañar, como le hicieron muy bien ayer, con la aprobación de la ley en el Congreso. Senador, muchísimas gracias. No, por favor. Vamos a hablar de la denuncia. Y además un audio, atención, un audio que comentábamos recién más temprano en el programa y que vamos a estar dando en minutos nada más a conocimiento público que involucra al falso abogado Marcelo D'Alessio en una conexión que, por lo menos hasta ahora, hay cuestiones que están relativamente vedadas, ustedes lo van a escuchar, pero donde se menciona a la empresa Vicentín, donde se menciona a la aduana de Rosario y donde también está implicada la diputada Elisa Carrió. Todo esto en instantes nada más aquí en C5N, en minuto uno, ahora Pedro Virguer.